... Santa Cruz tiene el mejor carnaval del mundo sin lugar a dudas... ...pero en esta ocasión el carnaval en la calle está suspendido... ...tenemos una pandemia que nos debe de hacer más responsables que nunca... ...tenemos por lo tanto que estos días pues tener este tipo de detalles... ...detalles que tienen que ver con que en nuestro trabajo o incluso en nuestra vivienda... ...saquemos esos disfraces o esos tocados, esas pelucas... ...con las que nos lo hemos pasado también... ...pero siendo conscientes de que hay que cumplir todas y cada una de las medidas... ...Covid que tenemos en el nivel ahora mismo de alerta... ...todavía no hemos ganado la batalla, la pandemia... ...no podemos bajar la guardia ni podemos relajarnos... ...porque todavía tenemos mucho trabajo por delante... ...yo espero que la gente pueda recordar el carnaval... ...recordar como fue o participar en las actividades virtuales... ...que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz... ...pero en ningún caso saltarnos las normas con la excusa... ...de que queremos celebrar unos carnavales... ...ahora lo prioritario es la salud... ...lo prioritario es lidiar contra la pandemia". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...